Clínica de fisioterapia Atlas desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores para el cuidado de tu cuerpo como la punción seca o la hipertermia, tratamiento exclusivo de Clínica Atlas. Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura, aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates. Porque lo primero para Clínica de fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar. Pide ya tu cita en los teléfonos 956-62-7582 o 685-83-8559. Estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa. Clínica de fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Buenas noches, Tarifa, un fin de semana plagado de actividades. De un lado la feria, la primera feria de turismo activo y naturaleza. De otro, las jornadas hispano-marroquíes y también la feria de Bolonia han tenido lugar a lo largo y ancho de todo este fin de semana. De todo ello les vamos a dar cuenta en nuestro Tarifa Noticias de hoy. Es el 16 de junio, lunes y estos que les ofrecemos a continuación son los titulares destacados de la jornada. La primera feria del turismo de Tarifa tiene una clara vocación de futuro. El gobierno local hizo balance en el acto de clausura y anunció que el objetivo es repetirla incrementando y mejorando su oferta. La operación Paso del Estrecho 2014 comenzó ayer domingo con la puesta en marcha del dispositivo de seguridad a nivel nacional. Entre el 25 de julio y el 5 de agosto serán las jornadas críticas y de mayor afluencia de pasajeros por el puerto local. En Bolonia celebraron su feria y la jornada de mayor número de visitantes fue la de ayer domingo. Esta televisión emitirá justo ahora un especial sobre los actos más destacados de esta otra celebración de la campiña. Pues comenzamos ya. Llega el momento de hacer balance. Un análisis que llegó con la clausura oficial de la Feria de Turismo de Tarifa hacia el mediodía de ayer, también en el Paseo de la Alameda. El gobierno local está satisfecho y señala a que el foro, celebrado desde el pasado jueves, ha mostrado líneas de análisis y comprobación. Tarifa es un destino turístico consolidado y definido por los espacios naturales y por su potencial para el desarrollo de actividades deportivas. Así se ha comentado, como decimos, en el referido balance final. La primera Feria de Turismo Activo y de Naturaleza de Tarifa tuvo su cierre formal en la jornada de ayer domingo hacia el mediodía. Se hizo en pleno ambiente deportivo y en un Paseo de la Alameda que mantuvo abiertos sus mostradores empresariales hasta el final. Beltrán Ceballos, técnico especialista en turismo, comisario de la Feria de Turismo Activo, hizo un balance objetivo del evento. Las consultas constantes con el empresariado le llevan a valorar la feria como un reto superado pero con aspectos mejorables de cara a próximas citas. Ser prudente, yo creo que nos tenemos que sentar y hacer un briefing, en cualquier caso la valoración es positiva. Ahora estábamos hablando con los expositores, no hay ninguna feria de nada, de muestras ni de nada, que no te debas al 100% a tus expositores. Y durante los cuatro días me he ido acercando uno por uno, preguntando desde el jueves, oye, ¿qué tal vais? ¿qué tal estáis? ¿estáis contentos? Y unos días estaban mejor, otros días estaban peor, pero hay una cosa que está muy clara. Siempre el común denominador era no está nada mal, no está nada mal, no está nada mal. Ceballos no deja de señalar hacia el gran potencial turístico de tarifa ligada a la naturaleza y que ha sido puesto de manifiesto en sus jornadas técnicas. Un pequeño laboratorio de ideas, trabajando sobre unas jornadas donde aparecían una serie de temas, una serie de tópicos, de los que hay que realmente trabajar. Entonces a nosotros nos gustaría, como organizadores, tanto de las jornadas como de la feria, el redactar un documento de conclusiones que de alguna manera tenga algo de contraste los técnicos y los responsables públicos del ayuntamiento para ver exactamente lo que está demandando el sector. Hay una cosa que está muy clara, el potencial es absolutamente brutal. Ayer por la tarde fue una auténtica maravilla, ocho experiencias distintas de cómo se puede hacer turismo en tarifa y se pasaba desde el avistamiento de cetáceos al land sailing, pasando por lo que nos dejaba todo el mundo, prendao, que eran esas escuelas especializadas en gente discapacitada para hacer deportes de viento. Bueno, y te das cuenta de que realmente estamos no en un destino, como nos decía el otro día cuando estábamos con Juan Requejo, en un espacio turístico de primera magnitud y que indudablemente si realmente esta sinergia, no que se haya creado ahora, sino que se ha visto reforzada ahora entre el sector público y el privado por ir hacia adelante, yo creo que hay mucho camino para andar, pero para andar hacia adelante. El concejal de turismo, José Antonio Santos, ha valorado por su parte la proyección alcanzada por tarifa en estos días del evento. Una proyección mediática que además se ha completado con un índice de ocupación significativo a lo largo de todo el fin de semana. Todo lo que sea, hablar de tarifa, promocionar tarifa con los medios de comunicación, con la suerte que hemos tenido de tener a cara al Sur Radio aquí dos días, la cadena CER, con la cantidad de millones de personas que escuchan eso, porque ayer hablaba con Pepe da Rosa y me decían, pero Pepe, que esto no se escucha solo en Andalucía, que nos están escuchando en Sudamérica, que nos están escuchando en Alemania, que nos están siguiendo desde muchos sitios, desde muchos puntos de la geografía. Digamos, europea y mundial. Bueno, pues yo creo que el balance es positivo, porque es un balance promocional, un balance que eso, tenemos que reconocer que es la primera feria, que bueno, la afluencia de público ha sido, en algunos días ha estado bastante bien, en otros días ha sido más tranquilita, ¿no? Pero bueno, yo creo que el balance, para mí, positivo, porque seguimos hablando de tarifa, promocionando tarifa, que es lo que queremos, y vendiendo tarifa fuera de nuestra frontera, fuera de nuestra región y fuera del territorio nacional, que nos visitan gente de todos sitios. Para mí el balance es positivo, todo lo que se haga referente y sea promocional tarifa, tiene que ser positivo para tarifa, para los empresarios de tarifa y para todos los que nos rodean aquí. Yo, bueno, he visto el trasiego esta mañana muy temprano, que precisamente he pasado muy temprano por mi negocio, a las 8 de la mañana, antes de venir aquí, y he visto cómo estaban los negocios de la carretera, y he llamado a muchos colegas y me han dicho, Pepe, ha sido un éxito total, no sabemos por qué, pero este fin de semana ha venido mucha gente, ¿no? Bueno, quizás ha venido mucha gente, algunos por pasar simplemente por la feria, y otros, bueno, pues para pasearse por el pueblo y para seguir viniendo tarifa, porque sabemos que tarifa tiene todo atractivo. El alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, quien participó también activamente en la iniciativa de la Unión Ciclista de Tarifa, anunció que la feria tendrá continuidad. La feria de turismo activo y de naturaleza de Tarifa, que clausuramos hoy, podemos calificarla de un gran éxito. Es un gran éxito porque hace unos meses diseñamos un esquema y un objetivo. El esquema de trabajo que nos decía que tenemos que montar una feria abierta, integrada en nuestra trama urbana, para atraer gente a Tarifa y para que conozcan, además de todas las ofertas de los expositores, conozcan nuestra ciudad, nuestras ofertas gastronómicas, nuestra idiosincrasia. Está conseguido 100%. Pero además queríamos convertirlo no solamente en un foro de encuentro de todas las empresas de turismo activo de Andalucía, para que puedan exponer sus productos, sino queríamos hacer algo más, queríamos hacer una reflexión colectiva sobre las circunstancias actuales del turismo, por saber a dónde vamos, dónde tenemos que ir y lógicamente de ese debate buscar las soluciones a los problemas que tenemos. Se ha hecho de una forma ejemplar, participativa. Por lo tanto, hoy tenemos mejor, más claro que antes de las ferias, cuáles son nuestros problemas, a dónde tenemos que ir. Y tenemos también una certeza que antes no teníamos. Contrastar nuestras opiniones y nuestro trabajo con los empresarios nos ha hecho ver exactamente si estábamos en lo cierto. Y lo estamos. El turismo de naturaleza, el turismo activo, ese perfil del visitante que quiere, además de disfrutar del sol, de la playa, del buen ambiente, hacer actividades, tener aventuras, tener experiencias únicas que no se pueden tener en ningún otro sitio, como avistar ballenas, como bucear, como montar en bicicleta, como practicar los deportes del viento, el senderismo, el caballo. Ese turista es el que nos interesa. La valoración del primer edil tarifeño no solo destacó el dinamismo de la Feria de Turismo de Tarifa, con la participación popular, sino la importancia de la misma como foro de reflexión para conocer que el turista de Tarifa se define por su marcado carácter deportivo y amante de la naturaleza. Lo reconocen todos los que han participado y, lógicamente, desde el Ayuntamiento tenemos una visión muy positiva del mismo. El turismo creo y creemos que hemos cumplido con nuestra obligación y vamos a seguir impulsando este evento porque Tarifa, gracias al turismo, está en la cabeza de la provincia en la creación de empleo y de actividad económica. Por lo tanto, no vamos a dejar en ese empeño de seguir creciendo, seguir buscando empleo para nuestros jóvenes y seguir desarrollando esta sociedad que tiene ahora en el turismo la herramienta más útil para nuestro progreso. En próximas fechas, esta televisión les ofrecerá varios espacios especiales sobre la celebración de la Feria de Turismo Activo de Tarifa. La Unión Ciclista de Tarifa participó activamente en la Feria de Turismo de Tarifa en el día justo de su clausura, ayer domingo. Cientos de ciclistas llenaron de color el céntrico paseo de la Alameda. Efectuaron su llegada sobre las dos de la tarde y fue entonces cuando también surgió la fiesta en la Plaza Cinco de Oros. La de ayer domingo en la clausura oficial de la Feria de Turismo fue una de las primeras actividades organizadas por la Unión Ciclista de Tarifa. El club nacía formalmente hace tan solo unos meses, pero ya cuentan con varias organizaciones en su currículo. Así irrumpían ayer en el Paseo de la Alameda y así se unían también a la celebración del último día de la Feria de Turismo de Tarifa. Los muchos ciclistas tenían previsto el descanso y también el festivo almuerzo con el tradicional guiso de arroz. A ver, nosotros somos un grupo que nos hacemos tanto bicicleta de montaña como bicicleta de carretera. Y nos enteramos de que había un asilo turista aquí en Tarifa y que además era solidaria. Y además somos un grupo muy solidario con todos estos temas. Entonces pues decidimos de inscribirnos. Somos muchos más, lo que pasa es que por motivos de trabajo no han podido venir todos los componentes, pero pensamos venir casi todos. ¿Entendemos entonces que es un colectivo sólido que tiene ya quizás años ya de funcionamiento? Hemos un par de años funcionando ya como club. ¿Qué os ha parecido el itinerario? Porque se destaca siempre la belleza de los itinerarios, algo que buscan los ciclistas, ¿no? El itinerario precioso. Nos han subido por, nos han metido en la Isla de las Palomas, luego nos han metido ahí por la tierra esta de Retín, creo que es, ¿no? La ciudad de Retín y luego la vuelta ha sido muy dura. La vuelta con estas piedras que había por ahí sueltas ha sido dura, pero vamos muy bien. Nos han parado de vez en cuando para reagruparnos lo que he dicho, es una cicloturista y la cicloturista son así y vamos, perfecto. La participación de ciclistas de la provincia se puso de manifiesto. Acudieron al llamamiento del club local que ya demuestra poder de convocatoria con un recorrido por el parque natural que no dejó indiferente a nadie. Con el atletismo me fui un poco así entusiasmando, me compré una bicicleta y bueno, empezamos a hacer rutas pequeñitas y ya formamos un grupito y cada vez hacemos las rutas más grandes y la verdad es que bien, me siento bien. Una ventaja que tienen las personas que ya practican el deporte es que ya tienes un fondo hecho, ¿no? Una, digamos, una resistencia. Claro, es muy importante antes de empezar pues eso, tener un fondo. Yo también voy a spinning, entonces el spinning te da también muchos fondos y pues claro, poquito a poco lo vas cogiendo y bueno, aquí estamos. Y la verdad es que la gente desconoce la cantidad de caminos que hay para practicar la bicicleta de montaña. Es impresionante lo que hay aquí en Tarifa, lo único que a veces el viento pues no nos deja practicar todo lo que quisiéramos, la verdad. Es una forma de descubrir la naturaleza, nuestro entorno, claro. Sí, sí, tenemos un entorno además. Yo venía pensando en la última bajada que hemos hecho por la zona de la costa que se veía el mar que era espectacular. O sea, tenemos un sitio privilegiado para los deportes acuáticos, ya sea cais, windsurf, natación, callas, lo que queramos. Luego tenemos una montaña que es espectacular de senderismo, bici de montaña, escalada. O sea, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Lo único que, bueno, hay que darle un poquito de actividad, ¿no? Como pasa con la prueba de hoy. Las féminas son cada vez más asiduas al deporte de la bicicleta de montaña. En Tarifa son muchas ya las mujeres integrantes del colectivo. También cumplieron el recorrido y disfrutaron del paisaje. Un aspecto muy destacado por estos participantes en la ruta ciclista de Tarifa fue la calidad organizativa. Todos quisieron subrayarla. Yo le agradezco, vamos, y además le doy la enhorabuena al Club Ciclista de Tarifa por la organización. Muy buena. La organización estupenda, todo muy bien organizado y muchos ciclistas, muy bien. Espectacular, ha estado súper bien. O sea, se lo han currado muchísimo, han trabajado súper bien. La unión ciclista de Tarifa, que Pepi y yo, por suerte, ya el jueves nos hicimos socias por fin. Y que animamos a todo el mundo a que forme parte de un club o forme parte de lo que sea, porque así conseguiremos que el deporte en Tarifa adquiera el nivel que se merece. Porque, vuelvo a repetir, como he dicho antes, tenemos un sitio privilegiado y la gente no lo sabe. Se contó con la colaboración de otros colectivos deportivos tarifeños y el almuerzo en la plaza 5 de euros transcurrió con las ganas de fiestas propias de una clausura. Comenzó la operación Paso del Estrecho, la OPE 2014, este pasado fin de semana. Con todo, el operativo no será notable en Tarifa hasta mediados de julio y principios de agosto, cuando se esperan los días críticos de la primera fase de la operación salida. El coordinador general de la Administración General del Estado hablaba de ello en la prensa recientemente. Se destacó el papel del puerto de Tarifa como zona de apoyo en toda la organización de este dispositivo. El dispositivo para la operación Paso del Estrecho 2014 va tomando forma con la previsión del pico máximo de viajeros en tránsito por el Estrecho de Gibraltar del 25 de julio al 5 de agosto, según informó recientemente el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre. El dispositivo ha quedado ya establecido. Desde ayer, día 15 de junio, y según explicaron los responsables del Gobierno, se persigue la idea de hacer lo más compatible posible el tránsito de miles de personas y vehículos por la zona con el uso de las vías de comunicación y las ciudades. Explicaron que se espera una campaña con un ligero repunte respecto a la de 2013. Si bien cabe destacar que la del año pasado supuso un 14% más de vehículos y un 16% más de pasajeros con respecto a otras campañas, en el dispositivo, resaltaron los responsables, resulta fundamental la colaboración de los ayuntamientos como el de Tarifa, que presta apoyo con sus instalaciones, y los barrios donde se habilitará otra vez un área de espera para 10.000 personas. Ahora se mira al denominado plan de flota, es decir, a la disponibilidad de buques por parte de las navieras que operan en el Estrecho. El objetivo de la Administración es el de atender con el mejor servicio y agilidad a los clientes en los puertos de mayores flujos de pasajeros, vehículos y camiones. Tarifa está directamente implicada en ello y la autoridad portuaria fijará y anunciará su plan de acción dentro de la OPE de manera más concreta para finales de este mes de junio. Tal día como hoy, 16 de junio, Tarifa celebraba hace justo un año la coronación canónica de la Virgen de la Luz. Hemos querido retomar las imágenes de lo que sucedió en la ciudad, en pleno centro de Tarifa, en el Paseo de la Alameda, y con la presencia en la zona del obispo de la diócesis de Cádiz, Rafael Zornoza Boix. Hace ahora justo un año que se celebró en Tarifa la coronación canónica de la Virgen Patrona de la Luz. Fue toda una celebración organizada por las hermandas de la Virgen de la Luz, en colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa. El Paseo de la Alameda fue acondicionado para el desarrollo de un acto litúrgico muy seguido por la población local. Se contó con la presencia de autoridades civiles de toda la provincia y también con una representación del clero de todas las diócesis. Este es justo el instante en el que la Virgen de la Luz recibe su corona de manos del obispo Rafael Zornoza. Un aspecto importante de la celebración de este día fueron los previos meses atrás de un calendario forjado para llegar a este punto. Fueron actividades varias que implicaron a la población a través de exposiciones, rosarios de la aurora, conferencias y otros actos. Esta noche se ha celebrado también una misa en el Santuario de la Virgen de la Luz. De una forma algo más breve conocemos otros aspectos relevantes de este lunes 16 de junio. El pasado sábado se celebró en Málaga en la piscina de Inacua con 50 metros de longitud, una jornada especial absoluta, una jornada fan. Los tarifeños Carlos Aranda y José Sanabria participaron en las siguientes pruebas. Carlos Aranda participó en los 50 metros libres, los 100 metros espalda y los 200 metros espalda también, así como los 100 metros libres. Tuvo una brillante actuación en la modalidad de espalda. José Sanabria participó en los 100 metros braza, en los 100 metros mariposa, así como los 200 metros estilo. Consiguió este joven nadador tarifeño dos marcas mínimas para el campeonato de Andalucía de verano. Las mínimas fueron en los 100 metros mariposa con 1 minuto, 5 segundos y 98 milésimas. En los 200 metros estilo consiguió tiempos como los 2 minutos, 30 segundos y 14 milésimas. La entrenadora inmaculada Teruel hacía un balance muy positivo y satisfactorio. Había sido una jornada singular que dio sus frutos. Les ha servido para tomar contacto con piscinas de estas características de 50 metros y es todo un estímulo de cara a próximos campeonatos. En Bolonia el fin de semana también fue festivo. Hubo celebración desde la noche del viernes cuando tuvo lugar el acto inaugural con las palabras del pergonero de esta edición de la feria, que fue el edil Juan Carlos Escribano. Sábado y domingo fueron ejemplares porque los días de playa comenzaron y Bolonia contó con la misma afluencia de turistas de siempre. Por cierto, que justo después de Tarifa Noticias podrán ustedes disfrutar del especial festivo que emitiremos con motivo de esta Feria de Bolonia 2014. Era el momento concreto de la coronación. El escenario, instalado para la ocasión por la delegación de vecinos del poblado tarifeño, tuvo sus elementos coloristas como en cada cita anual de la feria. ¿Ande Dios aquí? ¿Un poquito? ¡Sacadona, eh! ¡Sacadona! ¡Cuidadito! Pero si emocionante fue el inicio de este reinado, igualmente lo fueron las palabras del pergonero de las fiestas de Bolonia en esta edición del 2014. El concejal de Juventud y Participación Ciudadana, Juan Carlos Escribano, implicado siempre con la campiña, tuvo el honor de pregonar esta feria. Cuando hace más o menos un mes, el señor delegado municipal, don Juan Pérez Calasco, me asesió a ser rebonero de la fiesta, a lo que se dijo, entonces, pensé, ¿a qué es lo que dice yo? Si no soy vecino, ¿no? Pero esa misma tarde, sentado en mi casa, comencé a recordar y me di cuenta de lo mucho que conozco a Bolonia, que abrió un grupo de las más grandes de sus alrededores. Y aquí en esta serie de Bolonia, también lo hay de los vecinos de México, de Cicuelo, de Álvaro, de Chaparral, de Tapa, la Número, de Pulido, de Gloria, de Reanillo, bolinos de capesales y el peñón del gato. Desde este justo momento y hasta ayer domingo, Bolonia ha sido toda una fiesta. En la jornada de ayer domingo fue el momento de los mayores y de la representación institucional. Tras el almuerzo, en la sede de la Asociación de Vecinos, llegó el momento del saludo a las autoridades municipales. Bueno, yo quiero decir que a José Pacheco se le ha nombrado por su trayectoria personal, por esta lucha de la vida que ha tenido con esta familia, desde los comienzos tan difíciles que era, donde de verdad se pasaba de verdadera hambre, pero él seguía adelante con su señora, que usted deja de jugar, pero ha seguido luchando, 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 y aquí lo tenemos, es un chiquillo. Si quieren conocer la previsión del tiempo de cara a mañana martes, el número premiado en el cupón de la 11 de hoy o la farmacia de guardia, entre otros asuntos de interés, pueden hacerlo en nuestra pizarra. Pero para ello tendrán que esperar un poco, el tiempo que duran estos cuatro anuncios publicitarios que vemos justo a continuación. No se vayan. Si buscas una forma más sana de vivir, tienes Tarifa Natural y Casa Santiberi. En Tarifa Natural seleccionamos para ti las mejores frutas y verduras ecológicas de la zona, las especias y condimentos más selectos, los aceites vírgenes y ecológicos más finos para tu paladar, las más sabrosas aceitunas y encurtidos, la más en rica miel y los frutos secos más deliciosos. Y en Casa Santiberi tenemos frutas y verduras convencionales y ecológicas, cosmética natural, suplementos y alimentación para deportistas, especias y frutos secos. Porque buscas una forma más sana de vivir, Tarifa Natural, en el polígono de la Vega Nave 708 y Casa Santiberi en Plaza San Martín. Teléfono 956-62-7189. Teléfono 956-62-7189. Teléfono 956-62-7189. ¿Conoce las terapias alternativas naturales? La fitoterapia, la acupuntura, el masaje con ventosas, el diagnóstico de salud por el iris, la auriculoterapia, etcétera, todas son terapias naturales y suponen una buena alternativa para sus problemas de salud. Juan Quintero es terapeuta en medicina natural y le ofrece estos tratamientos de forma seria y profesional. Tratamientos del dolor para lumbalgias, ciática, cervicales, problemas musculares, migrañas. También le ofrece tratamientos para los estados de ansiedad, estrés o depresión y el control del apetito en dietas de adelgazamiento. Pida su cita previa en los teléfonos 956-68-1828 y 677-3083-97. Hay una alternativa natural para sus problemas de salud. Ya ha abierto sus puertas psicotécnicos Tarifa. Ya puede renovarse y hacerse los permisos en Tarifa. Permiso de conducir, armas, animales peligrosos... Gestionamos en el momento su renovación del carnet de conducir y le entregamos un justificante en el acto. Para pedir su cita llame al 956-6272-95. Desde psicotécnicos Tarifa les recomendamos que compruebe la fecha de caducidad de su permiso. La DGT ya no avisa por carta. Psicotécnicos Tarifa sigue creciendo para ofrecerle más servicios de calidad. Estamos en la calle Covadonga número 3, frente a Gestoría Marina. Le atendemos lunes y jueves de 5 y media a 8 y media de la tarde y sin compromiso en el teléfono 956-6272-95. Le atendemos la calle Co darüber goz 통...? Le atendemos lunes y jueves de 7to30-9155. Covrero2, centro deaincestoría windshield panel. Gestionando la calle Covrero. Le atendemos la calle Covrero. Se ha abierto 5... Not scholar. Pointau de España. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Sous-titrage ST' 501 www.pizarra.org 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 Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Bienvenidos de nuevo, ya hemos visto nuestra pizarra, afrontamos ya el último tramo de nuestro Tarifa Noticias de hoy y como siempre volvemos a hacer un repaso por los titulares. Recordamos así que temas han encabezado la actualidad en este lunes 16 de junio. La primera feria del turismo de Tarifa tiene una clara vocación de futuro. El gobierno local hizo balance en el acto de clausura y anunció que el objetivo es repetirla incrementando y mejorando su oferta. La operación Paso del Estrecho 2014 comenzó ayer domingo con la puesta en marcha del dispositivo de seguridad a nivel nacional. Entre el 25 de julio y el 5 de agosto serán las jornadas críticas y de mayor afluencia de pasajeros por el puerto local. En Bolonia celebraron su feria y la jornada de mayor número de visitantes fue la de ayer domingo. Esta televisión emitirá justo ahora un especial sobre los actos más destacados de esta otra celebración de la campiña. Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Nosotros nos vamos ya pero justo a continuación les dejamos con el programa especial elaborado por esta casa con motivo de la Feria de Bolonia de este año 2014. Podremos disfrutar de la coronación y también del ambiente vivido el domingo en la feria gracias a los testimonios recogidos con nuestros compañeros Isabel Ortega, Juan Luis Silva y Mili Díaz. No se lo pueden perder. Nada más. Gracias por habernos brindado su compañía. Les espero a todos mañana a partir de las 9 y media de la noche aquí en Tarifa Noticias. Sean muy felices. Adiós.